¿Qué tal chicos? ¿Cómo estáis? Espero que muy bien. Bienvenidos al terror puro y duro. Acción POV, acción en primera persona, con camaritas, así que nos van mostrando absolutamente todo. Lo habéis visto en algunos vídeos de parkour que subí en anteriores vídeos, pero es que hoy lo vamos a ver y sentir en el terror más puro. Vamos a ver el primero, eh. Capítulo 1. Sleep, parálisis o parálisis del sueño. Estamos viendo a esta chica que está viendo su teléfono móvil, está a su lado alguien rezando y se está durmiendo. Está diciendo, venga, que ya es la hora de dormir y yo ya he terminado mis rezos. ¿Se despierta en medianoche? ¡Dios! ¿Qué coño? ¡Ay, madre, qué mal! ¡Ay! ¡He terminado! ¡Ah, no, 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 no he terminado! ¡Ay! Estaba soñándolo todo, estaba soñándolo todo. ¡Joder, qué susto, tú! ¡Dios, qué bien hecho está, ¿no? Se ve en baja calidad, pero es que además da peor rollo todavía, eh. Va, se despierta de una pesadilla. ¡Joder! Me cago en la... Es que me cago en la hostia, tú. ¡Qué mal! ¡Ay! ¡Qué susto me ha dado! ¡Me cago en la leche! ¡Qué susto! Dios, los vecinos me van a matar. Los vecinos me van a matar. Dios, ¿en serio? Soy el Horror Stories, o sea, historias de terror real se llama este canal y tiene muchas más, eh. Tiene muchísimas más. Yo creo que la gracia de esto es que está grabado con poquita calidad, con un teléfono antiguo, y da peor rollo todavía, y da como mayor credibilidad. Está como muy casero. Me gusta, me gusta. Dice que son historias reales que les han sucedido en algún momento de sus vidas. ¡Un momentito! Antes de nada, te diré que si te está gustando mucho el vídeo y acabas de llegar aquí, ¿no sabéis cómo? Te suscribas. Vamos a llegar al millón, chicos. En este canal también tenemos que llegar al millón de suscriptores. Así que suscríbete ya mismo, da la campanita que está al lado para ayudarme, que es muy importante para que te lleguen las notificaciones de los nuevos vídeos que voy a empezar a subir, de este estilo también. Y además, deja tu like, porque si dejas más de 15.000 likes, en el próximo vídeo seguiré sufriendo muchísimo con este tipo de vídeos. Continuamos. Siguiente vídeo, The Chase. O lo que viene siendo la persecución, ¿no? Vale, se va de casa. Ay, me voy de casa. Adiós, mamá, ya vuelvo por la noche. Vale. Se calza. ¿Qué vive en el sótano? Ah, no, está subiendo a la parte de arriba. Está llamando al perrito. Ahí está el perrito, al gatito, ¿no? Está llamando a su gato, que no lo encuentra, ¿no? Ricky se llama. ¡Ah, ahí está! Uy, madre. Altavoz. Lo entiendo todo, ¿eh? Bueno, después de hablar un ratito... Sucede que ha visto algo ahí. ¿Qué es eso? Se ha fijado en algo mientras hablaba con el novio, ¿no? ¡Oh! ¡Oh! Hostia, da muy mal rollo esto, de verdad. Hostia, os lo digo en serio, ¿eh? Que es que está muy bien hecho. Poned los auriculares. ¡Ay, viene ahí, viene ahí! Poned los auriculares, chicos. Poned los auriculares para ver esto. ¿Había otro ahí? Abre. Hostia. Ay, que no funciona. Hostia, que no funciona. No, por favor, abre. Abre la puerta por ti. Vamos, abre la puerta que lo tienes detrás. Abre la puerta que lo tienes detrás, por favor. Me cajo en la leche, tú. No funciona, no funciona. El táctil, joder. ¿Para qué compréis cosas tan modernas? Uy, madre. Algo le pasa a ese. Ay, 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 ay. Algo le pasa a ese. Algo le pasa a ese. Se ha quedado ahí. Se ha quedado ahí. Me ha abierto la puerta de repente. Ah, mira, el gatito está ahí. Al váter, que se ha cagado. Se ha cagado viva. Bueno, voy al váter. Chavales, voy a cortar la transmisión. Porque me acabo de giñar, ¿eh? Vale, una costumbre de lavarse los pies. Esto es una costumbre dependiendo de las culturas, ¿vale? Según entra en casa, se lava los pies. Se quitan los zapatos antes de entrar en casa, normalmente. Y otra vez, le llaman por teléfono. Es el novio, el revés. Me ha escrito un WhatsApp. No he entendido nada, pero no pasa nada. Nos suponemos que puede ser... Pues que... ¿Dónde coño está? Que hace tiempo que no la veo. Que ha salido a buscarla. Y en realidad es el que le abrió la puerta. Y viene arrastrando eso por ahí algo, ¿eh? Dios, qué terror. Qué mal rollo, ¿no? Hostia, qué terror. Con un teléfono móvil lo que se puede hacer y con una GoPro, ¿eh? ¿Estáis viendo esto? Está genial. Está brutal, está brutal, está brutal. Me está encantando. Vamos a ver otro capítulo. Yo voy a ver otro capítulo que estoy enganchado a esta serie, ¿eh? Estoy enganchadísimo. Vale, chicos, vamos con el capítulo 3 que se llama Fieber. O lo que viene siendo Fiebre. ¿Vale? No sé si está enferma o algo la chica. ¿Qué coño? Está constipada, ¿eh? Por lo que se ve. Se está durmiendo, hay tormenta. O sea, se da todo lo malo. Pones un documental de la 2 para dormir a la siesta, lo típico. ¿Qué cojones? ¡Ay, mi madre! ¡Ay, qué es esto! ¡Ay, sí! Cuidado ahora, cuidado ahora, cuidado ahora. ¡Oh! ¡Ay, madre! ¿Está detrás? ¡Ay, no! No está ahí, estaba ahí, está ahí. ¡Ay, Dios, ay, 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 Dios, ay. ¡Ay, el susto, ay, el susto! ¡Ay! ¡Joder, me cago en su madre! ¿Pero bueno qué es esto? Me cago en la leche. Pero esto, es que esto, esto, esto es puro terror, ¿eh? Esto es puro terror y me estoy cagando vivo, ¿eh? Es que está muy bien hecho. ¡Qué brutal! Hay que dejar este like para que sigamos sufriendo esto, por favor. Dejad vuestro like para seguir chupando los sustos aquí con este canal, ¿eh? Que es la re hostia. Bueno, chicos, vamos a concluir viendo el último capítulo de hoy porque vamos a continuar. Si esto os encanta, de verdad, os prometo que seguimos con esto, ¿eh? Porque esto da mucho miedo. Midnight Jock se llama el siguiente capítulo de esta miniserie que van aquí subiendo, van mostrando, van haciendo, van... Bueno, van, nos cagamos. Para que lo tenéis, Midnight Jock es una especie de footing de medianoche, trote de medianoche, que sales a hacer un poco de deporte por la noche, así que no hace calorcito y esas cosas, ¿vale? Zapatillas de deporte, calentamientos, estiramientos, muy importantes. ¿Cómo no? Mola mucho el parpadeo, ¿eh? Haciendo el parpadeo, más o menos realista. No está parpadeando todo el rato como... Parpadearía una persona normal, pero si no sería muy cortante, ¿no? Parpadea de vez en cuando. Bueno, no hay ni videos por la calle, pero es un momento para salir a correr, está diciendo. Ahí empieza, ahí empieza, chavales, ahí empieza. Cuidadito, ¿eh? Cuidadito. Si no había nadie, ¿de dónde salió ese tío? ¡Oh! ¡Ha desaparecido! ¡Hostias, hostias, 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 hostias! ¡Oh! 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 ¡Oh El rollo corriendo para atrás, ¿eh? ¡Uf! ¡Se ha adorado! ¡Samora! ¡Samora! ¡Ha dicho! ¡Ha dicho su nombre! En el oído, lo he oído, lo he oído, ¿eh? A lo oídito, se lo ha dicho Venga, corre para casa Mal idea hacer puti por la noche Corre para casa, ¿eh? ¡Uf! ¡Venga! Pusa todos los botones Pulsalo todo Pulsalo todo ya ¡Uf! Como aparece algo ahí Me muero No, 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 no Apareció, apareció Está rezando, ¿eh? ¡Ay! Está rezando, tío Oh, 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 oh... ¡Jesep! ¡Dios! Dios, 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 dios ¡Va a patar! ¡Joder! O sea, mira que simple el vídeo Pues me he cagado, de verdad, o sea Lo vamos a dejar aquí, lo vamos a dejar aquí Esto me parece brutal, hemos encontrado un filón aquí Para explotarlo, si os gusta muchísimo Más de 15.000 likes para un nuevo capítulo, ¿vale? Hemos visto 4, vamos a seguir con el 5 o 6 Van por orden, ¿vale? Vamos a ir viendo lo que va sucediendo Esta chica, sus aventuras Con estas cosas paranormales que suceden en su barrio ¿Vale? En su casa, en sus zonas Suscribiros si no lo estáis, dadle a la campanita también Que es muy importante, y seguidme en mis redes sociales Instagram y Twitter, donde estoy haciendo Un sorteazo hoy, ¿vale? De Corsair Duo Regalando este magnífico Teclado junto con unos auriculares Como los que uso yo, ¿vale? Así que rápidamente nos tendrás abajo en la descripción Los links de mi Instagram Y de mi Twitter, de los sorteos Que estoy haciendo, y también muy importante Que me sigas en mi canal Gaming Que tendrás abajo en la descripción de Corvus Clan Y mi canal de Twitch, donde estaré haciendo un directo Más o menos en este momento en el que estéis viendo Este vídeo, ¿vale? Así que entra ahí, si quieres, salgo todo Y nos vemos en el próximo, ¿eh? Hoy no duermo Hoy no duermo, madre mía Estoy cagado Adiós Yo no duermo, madre mía Soy como un sitio de video Estas en el próximo, ¿vale? Pueblo, madre mía